Fabiola Guarnero, subdirector editorial de Excelsior y estos mensajes del proceso legislativo en materia de educación. Bueno, todo mundo, no he escuchado a una sola persona que no esté indignada con el tema de lo que está pasando, lo que pasó en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados, lo que va a pasar en el Senado, pero el problema es que prácticamente no va a suceder absolutamente nada, aunque nos quejemos. Exacto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Emilio, buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Y sí hay que hablar de este tema porque este tema de la educación no es nada ajeno a nosotros, no es nada alejado, tiene que ver con una reforma constitucional, con la aplicación de estas leyes secundarias, y hay que conocer el proceso y estar muy informados porque hoy, efectivamente, hoy empieza a las seis de la tarde la discusión en el Senado de la República de estas reformas que fueron aprobadas en la Cámara la semana pasada, atropelladas, en un proceso donde los diputados de la oposición, encabezados por los panistas, tomaron la tribuna, donde se faltaron al respeto, donde se dijeron de todo, y donde se tomaron las instalaciones por días, donde se suspendieron incluso, hay un sendi para los hijos de los trabajadores de la Cámara de Diputados, también lo pueden llevar los diputados, pero es más bien lo utilizan los trabajadores, que tuvo que cerrar esos días porque no había las garantías de que pudieran accesar y salir de las instalaciones de la Cámara en seguridad. Entonces, hasta eso perjudicaron, ¿no? La atención de estos niños, que es, les guste o no, es primera infancia y es primera educación. Todo eso pasó. ¿Y qué es lo que molestó a la sociedad y qué es lo que ganó la CENTE? Pues la CENTE ganó otra vez mantener estos privilegios de poder tener el control sobre la asignación de plazas, poder ser ellos quienes decidan quiénes tienen derecho a una promoción, a subir en el escalafón, quién puede pasar de ser maestro a director, de directora a supervisor y en qué condiciones. ¿Por qué enoja tanto que aunque el gobierno actual diga que el Estado mantiene la rectoría y los recursos, porque eso es efectivamente, los recursos los mantiene el Estado, ¿por qué enoja? Porque se cedieron a las demandas de un grupo de maestros que lo hicieron no por la vía del diálogo, sino lo han hecho permanentemente por el vía del chantaje, del amago, de la toma de casetas, de la violencia, de abandonar los salones de clases, de no cumplir con el compromiso número uno que debieran ser esos alumnos. Entonces, el primer mensaje que mandan este proceso legislativo que hoy empieza en el Senado, que es la continuación, es esto. Quien amague, quien chantajee, quien tome carreteras, quien se corrompa, porque hay que recordar que estos líderes de la coordinadora vendían las plazas, por favor. No, digamos que no es cierto, porque todos han tenido un conocido, un vecino, un familiar, que pidió prestado para poder pagarle al líder sindical el dinero para conseguir la plaza. Claro. De hecho, para poderlas heredar a los hijos, familiares, hermanos y primos, tenías que pagarle un dinero al líder sindical. Ese dinero, no nos engañemos, no llegaban a las arcas de nuestro gobierno para ser redistribuidos en la educación. Esos llegaban al bolsillo de ese líder sindical. Entonces, si tú no pagabas, no tenías derecho a plaza. Dicen, no vamos a tenernos vigilados. No, a ver, dice la autoridad que con el pase automático de las normales o de la Universidad Pedagógica Nacional, tú tienes asegurado y eliminas ese vicio. No es cierto, porque al tener el pase automático, te mandan a donde a ese faltan maestros. Y entonces, a una persona que vive en la ciudad la pueden mandar a Chiapas, a Chihuahua, Aguascalientes, o dentro de la misma ciudad a las zonas periféricas donde hacen falta muchos maestros. No hay problema, porque hay permutas en este sistema del magisterio de permutas. Entonces, yo, Fabiola, quiero cambiar contigo porque tú vives, yo vivo por Xochimilco y tú vives por el centro. Entonces, tú y yo permutamos, eso debería ser normal. Ah, no, tienes que pagarle al del sindicato, darle una mordida, para que te ayude con ese proceso que debería ser gratuito. Sí, claro. Por eso estos vicios no terminan. Seguramente vamos a volver a ver a los maestros, pues, amenazados por el sindicato, el sindicato y la coordinadora, porque es de lo mismo, para que vuelvan a marchar, para que vuelvan a tomar. Acuérdense que antes llevaban un sistema de puntos que se llamaba el marchómetro, donde pudimos en exceso documentar cómo sí les tomaban asistencia. Y si tú no venías a las marchas a los platones, o no te ibas a tomar el aeropuerto de Oaxaca, o la Guelaguetza, o no ibas a tomar el Congreso de Guerrero, o no ibas a parar las carreteras de Michoacán o a sentarte en las vías del tren de Guanajuato, no tenías derecho a nada de eso. O sea, sí te obligan. Incluso los obligaban a desfilar. Que no digan que no, porque conozco maestras que eran obligadas a desfilar con el uniforme del sindicato. Y no tienes prestaciones. Exacto. Si no, no tienes las prestaciones que además por ley tendrías derecho. Entonces, por eso es lamentable porque ganan. Ahora, el otro mensaje. El otro mensaje es que... Ah, bueno, uno que sí quiero apuntar que tiene que ver con este amago y chantaje, es que también ganaron. El mensaje que nos manda es que ganan aquellos que cometen abusos, ya no solo de esas corrupciones y estos actos delictivos, sino también contra los derechos humanos y el respeto de disentir de los demás. Fueron estos líderes que raparon a maestros que se negaron a no salir de sus salones. ¿Se acuerdan cuando hubo toda esta marcha? Sí, totalmente, claro. Que los raparon y los exhibieron en las plazas de los pueblos. Los premiamos, Emilio, los premiamos. ¿Tú crees que eso es...? ¿Qué señal estás mandando a la impunidad? Pues que sigamos con eso, porque no pasa nada. Que aquí es el asunto de los más gandallas, son los que van a seguir haciendo las cosas, ¿no? Y están afuera del Senado ahora, ¿no? Y están afuera y están vigilando. Hubo expresiones de algunos senadores, incluso de Morena, diciendo que iban a revisar con detenimiento, que iban a acordar cuáles son los beneficios para esa ley. Los maestros llegaron desde anoche, empezaron a poner las carpas y ahí están. Amenazan. O sea, el hecho de que te pongas ahí alrededor, pues ya están amenazando. Es una intimidación. Exacto. Es una intimidación y perfectamente están allí sabiendo, y con todo respeto para los legisladores que de Morena, que dicen, y lo vamos a revisar. No es cierto. Ya tiene la instrucción de ya de una vez lo que tenga que hacer. Exactamente. Entonces, ese es el otro mensaje. Que, y lo dijo Mario Delgado, no lo estoy diciendo yo para que no se enojen, luego los que no respetan el pensamiento de los demás. Mario Delgado, la otra señal es que efectivamente hay un gran presidencialismo que desde Palacio Nacional, antes eran Los Pinos, desde Palacio Nacional decide lo que se va a hacer, atropellando incluso la libre determinación de un poder independiente que es el legislativo. Los acuerdos de estas leyes secundarias se tomaron en Palacio Nacional con la reunión de los coordinadores de las, de las diversas secciones de la CENTE, con el presidente de la República y el secretario de Educación. Mario Delgado, ahí es donde lo dijo, dijo, en la Cámara de Diputados vamos a aprobar los acuerdos alcanzados en Palacio Nacional. Somos la bancada mayoritaria, lo vamos a hacer. Ya, por eso les decía, hoy no esperemos aquellos que tenían la esperanza de que en el Senado se hiciera un trabajo legislativo de análisis de estas leyes, que cambiaran, que pudieran volverle a poner estos candados a los líderes gandallas, hay que decirlo así. Pues no, ni se preocupen porque eso no va a pasar. Tienen incluso pensado que la sesión para votarlo sea mañana. La sesión en comisiones empieza hoy a las seis. ¿Ustedes creen que en estas horas de la noche para pasar al pleno de mañana realmente habrá un estudio? Se quejaron de que eran más de 1.500 páginas. ¿En estas horas ya leerán esas 1.500 páginas? No, no. Tú lo dijiste muy bien, Emilio. Ya es una instrucción dada y hay que acatarla. Y ahora lo que sí hay que entenderlo, y lo digo con todo respeto, es que despertaron a Godzilla. Exactamente. Ya la tenían dormida, ya la tenían dominada, despertaron a Godzilla y ahora, a ver, contrólalo. Eso es el sindicato. Y no los van a poder apagar, y no los van a poder controlar. Y una vez que ellos ya se den cuenta que pudieron manipular y hacer lo que se le pega a la gana con el poder, con el Congreso de la Unión, entonces espérense lo que viene, ¿eh? Cuidado. Y no es broma, ya pidieron la semana pasada, el jueves, para amanecer viernes, ya pidieron letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados. Me imagino. A la altura de los grandes personajes de nuestros luchadores. Porque ellos dijeron que han luchado por la educación de este país y quieren sus letras de oro. Pero, pues, no, ahora, si hoy maestros piden eso, maestros que corrompen, que violan leyes, que maltratan, que generan violencia, podemos entender que Donald Trump hoy también aspire a ser premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, va en sintonía y también Maduro, ¿no? Es decir, no pasa nada. Y el otro tema, que es el preocupante, es que otra vez los maestros y los alumnos no estuvieron en el centro del debate. Se supone que estas leyes de la reforma educativa del presidente Peña Nieto se echó para abajo porque no tomaban en cuenta los maestros y los alumnos. Y esa era la gran discusión. Entonces, ahora es igual. No están en el centro del debate. Y me preocupa que enunciados nobles de la ley, y sí quiero subrayar, enunciados nobles, no estemos discutiéndolos como si, porque son tres leyes secundarias en materia educativa. Es la Ley General de Educación, la Ley General de Sistema para la Carrera de Maestros y Maestros, donde viene todo esto del pase automático, las plazas, y la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, que tiene que ver con la desaparición de este instituto para la infraestructura, y quién ahora se van a hacer cargo son las ayudas directas a los padres de familia y las escuelas, para que ellos sepan qué arreglos van a ser en las escuelas, todo esto. Había la nueva escuela mexicana. Dentro de la Ley General de Educación se habló mucho de la nueva escuela mexicana. Se los juro que yo me metí a leer, porque había un punto que rescatamos de aquella discusión con Esteban Moctezuma a la cabeza, que yo había aplaudido, que era la parte de la inclusión, de tener una educación inclusiva, que hubiera equidad, excelencia educativa, un cambio de paradigma. La nueva escuela mexicana aprecia, o quiere ser más bien, cambiar un modelo hacia un modelo más humanista, crítico de la enseñanza de nuestro país, una filosofía de un modelo educativo de valores, no valores morales, acuérdense, valores cívicos, valores de inclusión, intercultural, equitativa, democrática, de excelencia, civismo, humanismo, deporte, música, medio ambiente, educación para la salud. ¿Saben cuál es el gran problema? ¿Saben cuál es el gran problema? Nunca dice cómo, con qué, quiénes, cuáles serán las herramientas, cómo vamos a preparar. Esto es lo que deberíamos haber discutido, y no haberle regresado esos privilegios a la CERN. Pues tampoco vamos a saberlos, ni los vamos a conocerlos. ¿Cómo? Porque tampoco hay una política de seguridad, el combate a la seguridad, pues efectivamente vamos a, vamos a y vamos a, vamos a hacer la Guardia Nacional y vamos a, ajá, y luego cómo lo vas a combatir, tampoco la ha habido. Con fuchi, fuchi y guácala, pues es, tampoco yo me imagino que, es como la forma de hacerlo, pero, gracias Fabi, muchas gracias. gracias a ustedes.